La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 9 de mayo del 2024, jueves de la sexta semana de Pascua, feria. Salterio correspondiente al jueves de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada. Aleluya. Es Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz. Despierta tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz. La muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal. Del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad. Dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín, se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor. Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. Amén. Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Aleluya. Antífona del Salmo 71. Primera estrofa. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales. Que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsís y de las Islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo ha nombrado, Juez de vivos y muertos. Aleluya. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Antífona del Salmo 71. Según la estrofa. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente. Y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Que recen por Él continuamente y lo bendigan todo el día. Que haya trigo abundante en los campos y susurre en lo alto de los montes. Que den fruto como el Líbano y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 11. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Aleluya. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 3 Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Vuestra tristeza se convertirá en alegría, y nadie os quitará vuestra alegría. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestra tristeza se convertirá en alegría, y nadie os quitará vuestra alegría. Aleluya. Pereces, alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó fundamento de nuestra esperanza y garantía de nuestra resurrección, y aclamémosle suplicantes. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, tú que con tu propia sangre y por tu resurrección entraste en el santuario de Dios, llévanos contigo al reino del Padre. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que por la resurrección, robusteciste la fe de tus discípulos, y los enviaste al mundo, haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu evangelio. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que por la resurrección, eres nuestra reconciliación y nuestra paz, haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que por la resurrección, diste la salud al lisiado del templo, mira con bondad a los enfermos, y manifiesta en ellos tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que por la resurrección, fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan, haz que los difuntos que en ti creyeron y esperaron, participen de tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Rey de la gloria, escúchanos. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, acudamos confiadamente a nuestro Padre. Padre 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 Pad Oh Dios, que nos haces partícipes de la redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.